Hola amigos, bienvenidos a un video vlog más, les saluda su amiga Yuri Recetas Vlogs Bienvenidos a todos los nuevos que han llegado aquí a nuestro canal de YouTube, en Facebook Gracias por su apoyo Y hoy les voy a enseñar lo que le mando a mis niñas durante la semana para sus lonches Y este video es creado solamente con el fin de que ustedes pues tengan más opciones Y puedan saber que es lo que mandamos otras mamás como ustedes también Y bueno, aquí tengo broccolini cortado en cuadritos, arroz blanco Sazonada solamente con pimienta y ajo en polvo, agua y aceite extra virgen Y después ya que esté hirviendo le pones el arroz, lavadito, escurrido Yo también les puse tocino cortado en cuadritos para que sea más fácil para ellos puedan comérselo Y pues sea más rápido, ya que dice mi niña que no les dan mucho tiempo a la hora de lunch Así que todos los tengo que hacer lo más práctico posible y rápido También a estas manzanitas las corté en cuadritos, el cortado lo compré en Marshall Por si ustedes quieren saber, no es muy caro, está en el área donde tienen los utensilios para cocina Ahí encuentras de todo lo que quieras utilizar para mandar y hacer figuras y lo que tú quieras también Aquí lo voy a cortar en cuadritos y también le puse a una dejas papaya ya que le encanta la fruta A la otra niña solo le puse manzana porque son gustos diferentes Espero que este video sea informativo para ti, cuídate mucho y no te pierdas ningún videito Porque estaré subiendo más desayunos escolares y también parte de mi vida Y también cómo ahorrar en compras También estaré dejando links en la parte de abajo Este video ya es de hace dos días Pero también si quieres saber lo de las loncheras Las venden en Amazon o también las encuentras en BJ's Así que cuídense mucho, nos vemos, adiós